Muy bien, seguimos adelante. Estamos con invitado. Como habíamos prometido, tenemos al Intendente Leonel Charela. ¿Cómo va? Buen día. Bien, buen día Juan. Buen día a todo el equipo y a toda la audiencia que está del otro lado de la pantalla. Bueno, gracias por la visita al estudio una vez más. Una vez más, así es. Para llegar al estudio hubo que hacer algunos desvíos. Está el barrio Rivadavia en obras con el pavimento, muy visiblemente. Hay varias cuadras ahí que se están ejecutando y algunas próximas creo también a hacerlo porque veíamos que hay que estar trabajando en nivelado y demás. Y recién aportaban un dato sobre la cantidad de cuadras pavimentadas en este tiempo. Hay evidentemente una apuesta fuerte en ese sentido que los vecinos lo están viendo. Sí, así es. Nosotros desde que arrancamos con esta metodología de trabajo que tiene que ver con las reuniones con los vecinos y con toda la puesta en marcha del equipo de trabajo para el pavimento. Ya llevamos más de 200 cuadras de pavimento, lo cual implica un récord en la historia de la ciudad. Nunca antes en la historia se hicieron tantas cuadras de pavimento en una misma gestión de gobierno. Y para nosotros eso es avanzar en una calidad de vida y en el desarrollo de nuestra ciudad. Y también en el vínculo de confianza entre el vecino y el Estado, porque obviamente el vecino paga una contribución de mejora, el Estado aporta el dinero. Hoy, en términos reales, el vecino está pagando casi la mitad de lo que vale realmente esa obra si lo tuviera que hacer una empresa privada. Y la verdad que para nosotros es importante, porque también que los vecinos aporten y abran la carpeta y lleven adelante las reuniones y se pueda concretar todo el proceso, para nosotros eso implica también la confianza de que la cuadra se va a hacer. Entonces hoy, por ejemplo, si un vecino llega al 51% en el día de hoy, la cuadra se va a pavimentar recién dentro de un año, un año y medio. ¿Por qué? Porque el tiempo de trabajo y además todas las cuadras que van teniendo pendiente, bueno, hace que ese proceso funcione. Pero que también tenga, cuando nosotros se lo planteamos a los vecinos, saben que la cuadra se va a hacer más tarde, más temprano, en términos reales. Y justo acá en el barrio estamos avanzando mucho en pavimento. Y esto es sostener un ritmo. Un ritmo de una cuadra cada cinco días. Una cuadra cada cinco días. Hay semanas donde lo podemos hacer más cuadras y hay otras semanas donde se demora por la cuestión climática. Pero la verdad que es muy bueno. Y además, un equipo de trabajo. Yo quiero destacar el enorme esfuerzo de todos los trabajadores municipales para que esto pueda llevar adelante. Como bien vos lo decías, no es venir y tirar el hormigón. Es trabajos previos, la planificación, la área administrativa, la área de ingeniería, la área de la obra, que son muy importantes. Y como lo planteamos en las últimas comunicaciones también, en todos los barrios, es de día y es de noche, porque también hemos trabajado tanto de día como de noche. Y es haga frío o haga calor. No se detiene. El ritmo de esa obra no se detiene y para nosotros es importante. Y es una prioridad de gobierno. El interés de los vecinos se sostiene. El pago de las cuotas también se mantiene. Porque bueno, sabemos que estamos en situaciones económicas complejas. A veces hay prioridades que tienen que establecer los vecinos, pero por ahora no se nota una merma. Al contrario, crece. Crece el interés de los vecinos. No hay morosidad. Crece el pago. Y también nosotros con una decisión política de sostener el precio del pavimento a pesar de la inflación. O sea, el vecino está pagando lo mismo el primero de enero a hoy, 27 de junio. En el medio hubo más de 70, 80% de inflación. Y eso en todos los ámbitos. Paritaria municipal, hormigón, combustible, todo. El precio del pavimento sigue siendo el mismo. Exacto. Y la proyección, la idea es poder sostenerlo en los tres años de gestión que están por delante. Este ya es el tercer año que venimos sosteniendo este ritmo de una cuadra cada cinco días. Y obviamente el objetivo es poder sostenerlo y si podemos, mejorarlo. Pero bueno, ya estamos en un límite, en un ritmo muy bueno. Una cuadra cada cinco días de manera sostenida durante tres años nos permite tener este resultado que van a ser casi 250 cuadras al final del año y donde cuando lo proyectás a los próximos 30 años y vos pavimentás 75 cuadras todos los años. Y esto es también una concepción de lo que nosotros entendemos como metodología de trabajo. Si vos querés hacer todo y una, quizás todavía estaríamos gestionando el plan de X cantidad de cuadras de pavimento. Y si vamos a hacerlo paso a paso, uno tras uno, uno tras uno. Y cuando quisiste ver en tres años, hiciste 200 cuadras de pavimento. Que nunca antes en la historia de la ciudad se habían hecho tantas cuadras de pavimento. Entonces creo que es también demostrarle al vecino que la política y la gestión pueden ser eficientes y pueden otorgar mejores resultados para la ciudad. Sí, y además dejan en evidencia, digamos, la necesidad que había de pavimento en la ciudad. Tal cual. Notoria, digamos. Tal cual. Tal cual. Y lo que cambia para la calidad de vida del vecino y también para la infraestructura del barrio. Nosotros cuando uno ve y va, decía, el otro día un vecino me decía, che, parece que todo queda más cerca. Claro. Y ni hablar a aquellos vecinos que tenían zanjas de un metro de ancho y hoy tienen el cordón con el pavimento. Entonces cambia notablemente la calidad de vida y cambia notablemente también la infraestructura del barrio. Sí, además la necesidad sigue estando, digo, porque si la proyección sigue siendo que la demanda va a estar, que va a ser la misma hacia adelante, quiere decir, bueno, que hay varios años todavía para seguir haciendo obra de pavimento y que la ciudad lo va a seguir necesitando, claramente. Y la ciudad sigue creciendo y la ciudad sigue expandiéndose y además también termina siendo una solución en temas hídricos, porque cada cuadra de pavimento tiene su estudio hídrico correspondiente y si se tienen que poner los tubos, si tiene que el nivel, todo lo que técnicamente se hace del área de ingeniería para que eso pueda funcionar. Entonces no es lo mismo tener una zanja con basura que tiran los propios hídricos y decir, bueno, el agua pasa por debajo porque después nuestra tarea sería limpiar, como lo venimos haciendo hoy en la zona céntrica de la ciudad, todos los desagües internos ahí que están bajo tierra. Bueno, y hablando de obras, en las últimas horas hubo un acuerdo entre Nación y provincia por una serie de obras que estaban ahí pendientes o que habían quedado paralizadas por la decisión del Gobierno Nacional de frenar la obra pública. El empuje de la provincia hace que algunas se refloten, o por lo menos el compromiso de reflotarlas, otras de la provincia que se hace cargo directamente. Bernardo Torto no aparece en ese esquema de obras, ¿ya lo sabían esto? ¿Sabían que no estaba incluido? Sí, porque nosotros no había obras de Nación planificadas o pensadas y tampoco... La Escuela 238 sería la única. La única, pero que en realidad lo que se plantea ahí es que la gestión es para que se transfiera al Gobierno Provincial, como y que se haga cargo del Gobierno Provincial, que eso ya está casi definido. Pero digo, lo que sí hubo también es un anuncio por parte del Ministro Lisandro Enrico, el Ministro de Obras Públicas y del Gobernador, de una serie de obras para nuestra ciudad que tiene que ver con la licitación de la Avenida Circunvalación, que se modificó el proyecto para que pueda ser mejor, digamos, con rotondas, con bicicendas, con más iluminación, con la inclusión de Comandante Spora. O sea, vamos a pavimentar Comandante Spora, desde el hospital hasta la Circunvalación. Se va a hacer toda la Circunvalación. Digo, obra importante en materia de cloacas, el proyecto Histórico López Revisaba cuándo había sido la presentación del proyecto de cloacas, ¿sí? Año 2014, de toda la zona norte de la ciudad. Entonces digo, y esto porque fue una decisión del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, del Gobernador. Se llamó a licitación en la gestión anterior, nunca... Y hoy vamos a... Sí, pero tampoco era el mismo proyecto porque era un barrio puntual, que era el barrio San Vicente. Esta obra contempla barrio San Vicente, barrio Malvinas, Argentina, y la obra estructural del barrio Villa Cacé y del barrio Santa Rosa. Después el ministro Elisandro Enrico también anunció la continuidad del Centro de Justicia Penal, anunció también lo que vos decías, la terminación de la 238, anunció la remodelación de la Plaza Central, de la Plaza San Martín, y también poder avanzar en otras obras que tienen que ver con cuestiones quizás más... no tan estructurales, pero con obras menores. Lo del parque municipal también, ¿no? Y también la terminación, como obra estructural, la terminación del parque municipal. Entonces digo, uno ve ese cúmulo de obras... ¿Se va a poder hacer todo eso? Digo, porque parece muy ambicioso todo, digamos, ¿no? Sí, sí, porque aparte están las licitaciones que se van a hacer, los procesos, y digo, uno, y esto es lo que nosotros planteamos, que también lo planteamos, primero, son todas obras que están incluidas en el plan estratégico. Sí. Digo, que para nosotros eso es fundamental. Y lo segundo es poder pensarnos en que nosotros vamos, se va a hacer la circunvalación, las cloacas de la zona norte, la terminación del parque municipal, la remodelación integral de la Plaza San Martín, la terminación del centro de justicia penal. Y de manera paralela a eso, nosotros avanzamos con iluminación LED, con la red de gas, con el pavimento, como lo venimos haciendo, con los centros de salud, con los espacios públicos. Vamos a avanzar este año con la obra del área recreativa norte. Ayer estuvimos con la Agencia Francesa para el Desarrollo, para obtener el financiamiento para la Laguna y el Hinojo. Entonces digo, es un ritmo de trabajo... Ahora se llama licitación para la parte que falta de la planta de tratamiento. Ahora terminamos la planta de tratamiento de residuos y le llamamos a una licitación por más de 300 millones de pesos para la adquisición de vehículos, de maquinaria para la municipalidad. Además, vamos a repavimentar Libertad y la Jorge Ñuberi. Vamos a pavimentar la Pinto Lucero. Es un ritmo de obra que cuando uno lo piensa, y lo que nosotros tratamos de que los vecinos puedan hacer el ejercicio, es decir, pensemos cómo va a estar la ciudad en dos o en tres años. Si logramos cumplir con todo esto. Son todos compromisos que están en licitación, en carpeta, con proyecto técnico terminado y con avance de obra. Digo, la ciudad sigue desarrollándose y ese es el resultado también, y empieza a ser el resultado de tener un gobierno en sintonía entre el gobierno de la provincia de Santa Fe y el gobierno de la municipalidad de Beno Alto. Bueno, si se hace todo eso que nombraste en estos años, te va a quedar gobernando mucho tiempo, parece. No, nosotros es un equipo. Es un equipo y para nosotros lo importante es que las cosas sucedan. Bien. Plaza San Martín, que fue creo la gran sorpresa del anuncio que hizo Lisandro Enrico, porque no estaba en la agenda de nadie. Lo guardaron bien, digamos, el proyecto, si los venían trabajando. ¿Qué precisiones podemos tener al respecto? No, primero que en esto yo quiero destacar la decisión del gobernador Maximiliano Pujaro, pero también la decisión del ministro. Porque nosotros, Lisandro, sea ministro de Obras Públicas, es un gran orgullo. Y es el gran hacedor de que todas estas cosas estén sucediendo con todos sus equipos, con Marco, con Fernando, con Ríos. Hay todo un gran equipo. Vilma que está como subsecretaria de Obras de Saneamiento y demás. Y la Plaza San Martín para nosotros es importante. Es la plaza de todos los venadenses. Ahí va a haber todo un proyecto que después se va a estar presentando públicamente, pero que tiene que ver con la modernización de la plaza, con mejorar la zona de juegos, con poder establecer incluso algunas cuestiones que queden como una plaza, como la que nos merecemos los venadenses. Que tiene que ver con las plazas de las grandes ciudades, con un concepto más moderno, pero también conservando el gran parque verde que es, conservando la idiosincrasia de nuestra ciudad y sobre todo la historia, que es muy importante para nosotros. Me acuerdo que cuando fue la obra de remodelación de luces de la plaza, hasta aparecía una polémica en el medio, ¿no? Alguien que dijo, no, ¿por qué? Polémica no. Hubo los concejales de la oposición, en ese momento, votaron en contra. Bien. Fue una votación del plan de alumbrado público, que terminó cinco, en ese momento eran cinco concejales en contra y cinco concejales a favor. Y terminó desempatando Juani como presidente del consejo. ¿Por qué? Porque los concejales en ese momento del peronismo se opusieron a la iluminación de la plaza San Martín. Sí, argumentando que había que llevar luces a las plazas de los barrios, que no era tan relevante o que era un criterio, digamos que... Tres años después tenemos la mayoría de las plazas iluminadas y la plaza San Martín también iluminada. Y nosotros lo que decíamos es, ese concepto que tenían era un concepto discriminatorio. ¿Por qué? Porque decían en la plaza del centro. Y en realidad es la plaza de todos los venadenses, donde la utilizan todos los vecinos de nuestra ciudad. Y generar esta división y esta grieta entre centro y barrio es fragmentar la ciudad. Y es un error. Nosotros lo que abogamos es porque la ciudad sea una. Y es lo que estamos demostrando. Las obras se hacen en todos los... Sí, y aparte la plaza principal de cualquier ciudad es casi la carta de presentación, digamos. Cuando cualquier persona llega a la ciudad, o además los venadenses en general lo disfrutan, digamos. Y hay un concepto de que es jerarquizar. Y la plaza San Martín lo que generó es, además de generar más encuentros, porque ahí después pusimos la feria, todos los espectáculos artísticos, cómo se integra al centro cultural municipal, a la catedral, a los diferentes, al shopping. Es importante. Y después cómo revalorizamos los espacios públicos. Hoy el parque municipal no era lo mismo que hace cinco años atrás. O que hace diez años atrás. Y el uso que se le da... Sí, y lo demuestra el uso que tiene. Uno comparase diez años y explotó en cantidad de gente, digamos. Cualquier día, cualquier hora. Porque también le brindamos mejores condiciones de seguridad. Que esté iluminada implica que en diferentes momentos, pero vos vas a una plaza que está oscura, que no tiene cámara, que no tiene juego. Es un lugar donde, naturalmente, se va a vender droga, se va a propiciar a la Junta, y eso genera delito. Ahora, en las plazas, en todos los sectores de la ciudad, incluso la plaza San Martín, cuando le pusimos luz, le pusimos cama, le pusimos juego, pero además de eso, llevamos actividades deportivas, llevamos actividades culturales, llevamos actividades como las ferias, cambia, y la plaza pasa a ser un lugar utilizado por los vecinos. En todos los sectores de la ciudad. Esté en el centro, esté en un barrio, o sea un gran parque como el parque municipal. Por eso para nosotros es importante. Y la plaza San Martín forma parte de esa identidad de la ciudad, y por eso vamos a avanzar. Por lo tanto, ¿crees que puede haber alguna polémica en este caso? No, yo creo que no. Esta vez no. Yo creo que no, porque además se demostró que se avanzó en todos los otros espacios públicos, y también se avanzó y tiene que ver con la jerarquización de las zonas céntricas de la ciudad. ¿Se siente la crisis dentro de la municipalidad? Digo, en materia de recursos, en recaudación, en ingresos, en mayor demanda, o recursos que hay que destinar ahora a cuestiones sociales que por ahí están pensados para otra cosa. A nosotros lo que sentimos es que hay, digamos, obviamente que se siente el impacto de la crisis. Lo que nosotros hacemos es un gran esfuerzo con todos los equipos para poder sostener un ritmo de trabajo con los recursos que tenemos. Y eso hace lo que buscamos es ser cada vez más eficientes. Digamos, porque hay nuevas necesidades, hay nuevos proyectos, hay nuevas demandas, pero también es sostener todo lo que venimos haciendo, que es la base del trabajo cotidiano de la ciudad. Entonces creo que obviamente se siente, y además hay un gran trabajo constante y permanente de todo el equipo de trabajo, de todos los secretarios, de todos los directores, para que los recursos sean cada vez más eficientes. Y cómo vamos avanzando en mejorar, por ejemplo, nuestra maquinaria, para que esa tecnología que incorporamos supla la deficiencia de los arreglos de las máquinas viejas. Bueno, es todo un trabajo permanente, constante, todos los días, de seguimiento, de estar, de tener la cabeza enfocada, de poder que los equipos estén funcionando correctamente. Bueno, eso es lo que nos lleva también a poder sostener un ritmo de trabajo y también sostener un superávit, que es gastamos menos de lo que recaudamos. Siempre se recauda más de lo que se gasta. Esa es la salud que tiene nuestra economía. Y que es lo que debería ser el sentido común, pero que bueno, para nosotros es importante. ¿Pero hubo caída de coparticipación, por ejemplo, de ingresos? En algunos meses sí, y en otros meses no, de caída de coparticipación. Y también, sí hemos logrado también en esto, al tener la coordinación con Provincial, fondos que antes no llegaban, hoy llegan más rápido, y eso nos permite poder tener otro tipo de inversión. Vamos cerrando ya, porque seguramente tenemos poco tiempo. Pero me interesa una mirada que puedas aportar. Vos sos alguien criado desde chiquito en la política. Desde chiquito yendo al comité, al consejo municipal, participando también en la política universitaria en su momento. Digo, sos alguien formado en la política clásica, un producto de la política clásica. ¿Cómo ves todo este fenómeno nacional que se da, donde parece que todo esto entra en crisis, ante la aparición de una figura como Millet, que rompe con todo eso, que tiene un estilo confrontativo de la política clásica, que denosta a la política? Como persona criada en la política, es como quien le toca ejercer un lugar. ¿Cómo ves todo esto? ¿Cómo crees que puede terminar este vínculo? Yo lo que creo es que no hay una dicotomía entre la política clásica y la política nueva. Sino que tiene que ver con cómo se ejerce esa política. Yo digo, hay una falsa dicotomía entre también el rol del Estado. Si uno analiza el resultado electoral de nuestra ciudad, Millet sacó el 70% de los votos. Y el discurso de Millet es el Estado cada vez más chico y el Estado cada vez más ausente. Ahora, nosotros sacamos el resultado electoral del 83% de los votos. Y hoy todos los servicios públicos los presta el Estado, la obra pública la hace el Estado, la mayoría de muchas de las cosas que pasan en la ciudad la brindamos desde el Estado. Entonces, en definitiva, lo que termina pasando, lo que interpreto yo como intendente, como analista y como político, porque soy político, es que en realidad lo que la ciudadanía demanda no es si el Estado es grande o el Estado es chico, sino que el Estado sea eficiente, o lo que haya sea eficiente. Lo que nos cansamos como ciudadanos, y lo digo, es de ver cómo se robaban la plata. Y eso hace que el sistema político esté en crisis. Y me parece que está bien cuando la matriz que atravesó al gobierno nacional y al sistema de política nacional sea la corrupción. Entonces, digo, creo que en ese sentido hay un cambio de paradigma. Y cuando vos no robás, los recursos alcanzan para hacer obra, para llevar adelante todas las cuestiones que vos quieras llevar adelante. Ahora, después hay una decisión del que toma la decisión y del gestor, en este caso el presidente, o en mi caso el intendente, o en el caso del gobernador, de definir si esa cuestión o esa obra o ese programa o ese objetivo lo hace el Estado o lo hace una empresa o no lo hace nadie. Claro. Ese es otro tema. Nuestra mirada, nuestra mirada, y no es nuestra mirada, sino que además lo demostramos, son dos cosas. El superávit por el superávit en sí no es algo que a mí me ponga principalmente alentador. Sí, sí, porque podría decir no hacemos pavimento, no ponemos luz, tenemos superávit el doble. Exactamente. Ahora, yo creo que... El tema es para qué, digamos. Claro, exactamente. El tema es para qué. Lo que nosotros estamos demostrando en un espacio de gobierno como es la Municipalidad de Beno Toro es que podés tener superávit y además podés hacer obras y podés transformar y poder generar otra cultura que tiene que ver con la honestidad, con el trabajo y con la eficiencia. Y con también recuperar valores de la presencia del Estado. Yo creo en un Estado presente, creo y estamos demostrando también un Estado eficiente, con método de trabajo, con trabajadores comprometidos, con equipos de gobierno comprometidos y donde vos podés pregonar la austeridad, la honestidad, pero por sobre todas las cosas, hacer que las cosas sucedan. Porque la base de cualquier proyecto de esto tiene que ser la transparencia y la honestidad. Sin eso, bueno, todo lo otro, más tarde o más temprano, se derrumba. Que es lo que le pasó al gobierno nacional. Y creo que eso es lo que está discutiendo hoy la sociedad a nivel nacional. Y está discutiendo cuáles son esos privilegios que ha tenido la política durante mucho tiempo y que hoy están en tela de juicio. Y a mí me parece bien que estén en tela de juicio. Porque hay políticos que son muy buenos, pero también hay políticos que han sido muy corruptos, que deberían estar presos y que en realidad hoy están en libertad. O políticos que han tenido muchos privilegios y que se tienen que terminar. Entonces, cuando la corrupción está enquistada, obviamente la sociedad, y además a eso le sumas una crisis económica, la sociedad reacciona. Y reaccionó de esta manera, porque hubo alguien que pudo expresar ese malestar de la gente. Después uno puede estar de acuerdo en algunas medidas, en otras medidas, puede estar más de acuerdo en la forma o no estar de acuerdo en la forma y además. Nosotros hemos planteado algunas coincidencias y algunas diferencias. Pero bueno, creo que esa es mi lectura de lo que veo que está pasando. Gracias, Leonel. Gracias a ustedes. Vamos a la pausa. Ahí estamos. Gracias. Gracias. Gracias.